Conocer su impresión de este gran avance en la provincia, en la región y obviamente los beneficiados que son miles de chilenos y chilenos. Sí, por supuesto, el gobierno ha sido muy claro respecto a su política energética, no sólo respecto a lo que ha sido lo estructural que ha permitido, por ejemplo, hoy día disminuir las tarifas domiciliarias para mucha cantidad de gente, particularmente en nuestra región, es una cantidad importante, particularmente de las zonas más rurales, sino que además es una política energética que permita pensar en el desarrollo y en ese sentido pensar en la transmisión energética como una fuente importante, no solamente la generación, sino también la transmisión y luego la distribución es fundamental. Hoy día lo que se inaugura acá en Pichirrupulli es una nueva subestación que va a permitir no solamente fortalecer lo que ocurre con la parte de Valdivia, sino que además le da una alternativa de transmisión a la región. Es una inversión importante, son cerca de 100 millones de dólares que han quedado, una inversión regional, que también son relevantes, nos permite seguir pensando en el desarrollo de la región, particularmente en el eje de la Ruta 5 Sur, donde seguimos creyendo que hay un enorme potencial de desarrollo industrial de nuestra región y para eso la energía es crucial. Así es que estamos contentos, aquí hay un trabajo privado, también acompañado por el sector público, eso lo ha respondido al Ministro de Energía viniendo el día de hoy a nuestra región, así que muy contentos y esperamos seguir teniendo avances e inversiones de este estilo para que nuestra región siga creciendo y desarrollándose. Una región integral que trabaja con las comunidades mapuches de la zona, ¿este proyecto también tiene mucho que ver con ellos? Es que lo hemos dicho permanentemente, yo creo que las inversiones tienen que siempre tener la capacidad de crear su licencia social y para eso tienen que trabajar con las comunidades, tienen que hacerlo a tiempo, tienen que hacerlo antes de que los proyectos partan. Hay voluntad de diálogo, yo tengo la impresión de que en las comunidades en general hay voluntad de diálogo en la medida que también las empresas hacen un trabajo correcto, como es el que se ha hecho en esta obra, con la posibilidad de diálogo, buscando hacer las cosas bien hechas, siempre buscando que hayan obras que sean sustentables en el tiempo y que respeten a las comunidades, estoy seguro que vamos a poder propiciar muchas inversiones en nuestra región. Así es que aquí hay un buen caso, aquí hay un buen ejemplo que sería importante mirar para ver si podemos también emularlo con otras inversiones. Gracias.